Y otro que reconoció el triunfo de Joe Biden en las elecciones fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien había decidido aguantar, esperar, no dar un paso sin huarache, a que el Colegio Electoral de Estados Unidos ratificara al demócrata como presidente electo. En una conferencia de prensa celebrada esta mañana en el Palacio Nacional, el presidente mexicano reveló que una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral de Estados Unidos, envió una carta al demócrata como presidente electo de esta nación. La carta dice, estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Ya lo escuchó, el presidente López Obrador, quien ha mantenido una muy buena relación con el actual presidente Donald Trump, era uno de los pocos mandatarios que todavía no habían felicitado a Joe Biden y pedía aclarar las acusaciones de fraude electoral hechas por el presidente saliente sin presentar pruebas suficientes. ¡Gracias!